Ahora vamos con la pareja número 3 3 Y es nada más y nada menos que la partida de la Francesca Con Armando En otras palabras te voy a traducir lo que está diciendo el pop Dice, te fuiste a tu camerino, te hiciste un cambio y regresaste más linda Francesca ¿Estás lista para lo que se viene, Francesca? Así se vestía Vaya, ¿qué ritmo les tocó a ustedes? ¿Qué ritmo les tocó a Francesca? ¿Pero qué habla tan ronca? ¿Qué rap le tocó a Francesca? Habla todo rápido Bueno, rapi 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 Vale Entonces, Francesca ¿Usted le tocó rap? Sí, a ver, cuénteme ¿Sabe usted qué es el rap? Ni idea Pero lo vamos a intentar Ok ¿Usted sabe rapear? Raspiar Ah Ok Raspéeme algo pues No, no sé Dejele Ahí le voy a enseñar a su pareja, mire Dale por ahí No, puedo cantar Yo te rapeo Qué ronca, niña Es que por rato se me van a dar un huevo Jajajaja No estaba nada más Vaya, vaya Raspéemele, raspéemele Raspéemele Ahí nos espera el ritmo Aquí lo hay entero Vaya, ahí va, mire su pareja Mire su pareja Escúchala, escúchala Oye, mi mamacita Yo esta noche vengo a cantarte Porque tú eres muy bonita Y se te mira un poquito a partidita Jajajaja Respóndale, respóndale, respóndale Venga, dale el ritmo, por favor, Kevin Kevin Vaya, Kevin le va a dar el ritmo Vaya, dale Vaya Vaya, vaya Ya Vaya, dale Vaya, dale Miren A mí la tengo partidita Pero así te la comes todita Vaya, vaya Entonces ya vimos que Si saben que es rap las dos Vaya Entonces Ahora que ya sabemos Que las dos saben rapear Póngale, por favor Chele DJ Coricele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 primero la risa no me hicieron reír tanto obviamente cuando entramos aquí a la segunda ronda vimos Francesca y Armandini son las que más nos van a hacer reír si, eso pensamos todos como he dicho antes aunque fuera falso pero que se hubieran tropezado así definitivamente me hubieran hecho reír el baile pues si estaba bien fue mejor y si estuvo chistoso oye, no, si me hizo reír como no me voy a reír pero decepcionante decepcionante ay Francesca 7 7 ok vamos a ver popi niño chiquito que le pareció a usted y que Armando le dicen más bien que que Jocelyn mejor que la Jocelyn ok ok entonces le gustó más esta pareja que la pareja anterior ok le gustó Francesca más o menos eh lo hicieron reír nada ok ok entonces que calificación le da usted a esta pareja un un ay casi casi malía este niño juega con sentimiento un 8 ok vaya entonces Francesca hoy si le falló al público y a los jueces por eso mismo papá ay Dios vaya entonces pasen por favor a sus lugares